Luego de que la semana pasada se diera a conocer un acuerdo sobre migración en el que México va a recibir por razones humanitarias a personas venezolanas que cruzan de manera ilegal hacia los Estados Unidos, cientos de migrantes ya han sido deportados, por lo que albergues ya empiezan a tener problemas de saturación. Esto en la frontera de México, muchos de ellos ya están al límite. Y para aliviar esta presión en la frontera, dos autobuses con un primer grupo de venezolanos expulsados el pasado 13 de octubre de Estados Unidos, pues fueron trasladados desde la ciudad fronteriza de Tamaulipas hasta la sede de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, la Comar, aquí en la Ciudad de México. Los venezolanos hacen el tercer grupo más grande entre los migrantes que son asegurados por el Instituto Nacional de Migración, solo por detrás de los hondureños, así también como los guatemaltecos. Y como dato, cada 60 minutos cuatro migrantes de Centroamérica se integran de manera ilegal a México. La administración del presidente Joe Biden decidió aplicar el título 42 a esta población para así justificar su deportación hacia México. Cabe recordar que este título 42 permite expulsar extranjeros bajo el argumento de razones sanitarias, por lo que los venezolanos que quieran ingresar a los Estados Unidos y acceder a las 24 mil visas de trabajo temporal que se estarán ofreciendo por parte del gobierno estadounidense, pues deberán solicitar una autorización anticipada de manera electrónica. Esto a partir del día de hoy, martes 18 de octubre, y lo podrán hacer a través de la página de internet que aparece en pantalla, uscis.gov diagonal Venezuela. Gracias. 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 Gracias.